En Rusia, al menos 16 personas han muerto en un incendio masivo acontecido en una fábrica de pólvora en la provincia occidental de Ryazan, a unos 300 kilómetros de Moscú. Las autoridades han declarado que una explosión derivó en un incendio. Las llamas rápidamente se alimentaron de la pólvora y los componentes químicos de la planta rusa. El Ministerio de Emergencias de Rusia ha afirmado que el incendio se originó debido a violaciones del proceso tecnológico y de medidas de seguridad. Gracias.